Hoy vamos a hablar, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre Emil Galé, uno de los maestros de vidiveristas, y creador de obras maravillosas. Es un artículo que yo lo publiqué, lo escribí hace varios años en Mar del Plata, cuando tenía la revista La Review, que era el editor, y también lo hice creo en Chile, en Chile hice algunas escrituras sobre Emil Galé, porque me ayudaban también, yo era un gran admirador. Esto se llama Poesía plasmada en vidrio, Dice, el 4 de mayo de 1846, la refinada villa de Nancy, capital de la Lorena y cuna de la industria vidriera francesa, obvió nacer a Carlos Martín Emilio Galé, reine Mer, quien casgó sobre el Art Nouveau. El movimiento Art Nouveau Europeo se hizo famosísimo, fue el antes, prácticamente. Su padre, el señor de una formidable agricultura humanista, había llegado a Nancy en 1844, en el donde se desposó con Madame René Mer, hija de un fabricante, y también por su propia religión protestante. Muy joven, lo vemos incursionando en cerámica y en 1874, tras un prolongado viaje por Inglaterra, Suiza e Italia, que realizó más que nada para olvidar la amargura de la derrota ante Prusia, porque fue voluntario del Tercer Regimiento de Infantería de Línea. Impulsó a su padre a instalar su propio taller de vidriera, pequeño pero muy bien equipado. Bueno, a través de los 30 siguientes años, veremos el despliegue del genio, porque solo convirtiéndolo vidrio en arte, y aproximado a sus bellas creaciones evanistas, el esplendor de la naturaleza, sino transformando la totalidad de la creación artística de su amada ciudad, en especial de la juventud, hasta crear la más inmensa expresión que ciudad alguna haya aportado a un determinado movimiento artístico, la Escuela de Nancy. Así tenemos a los hermanos Antonio y Augusto Daum, transformándose en 1893, la vidriera familiar en cristalería de arte, y en los evanistas Mayorí y Valín, abandonando la imitación servil, para dar paso a creaciones hasta hoy inigualadas, que superaron hasta los muebles del maestro, el pintor Víctor Prugué, propagando las ideas del grupo, y al periodista Eugene Carwin, editor de arte y la industria, se entregaron por entero a la vorágine creadora. En cuanto al mismo Galé, podría decirse que los grandes fuentes de inspiración eran la naturaleza, la cual estudió y amó apasionadamente, y a los poetas simbolistas, que estaban muy de moda en esa época, con quienes compartió los escasos momentos libres por su arrolladora labor artística. Puede decirse que la década de 1890 al 1900 representa la cima de su gloria, coronada con la brillante y presentación en la Exposición Universal de París del año 1900, en cuyo stand mantuvo el horno, ejecutando a la vista del público piezas que hoy constituyen verdaderas joyas de la artesanía del cristal. Para este gran maestro, Emil Galé, el fin se acercaba. Su organismo minado por las emanaciones de los hornos, especialmente gases de plomo, solo le dio fuerzas para algunas obras postreras, entre ellas la célebre Alba y Crepúsculo, hecha de madera, incrustada de nácar y vidrio opalescente, del que René D'Abril diría que es el mejor monumento a este gran amigo de los insectos y de las flores. El 24 de septiembre de 1904 murió. De leucemia. Realmente fue terrible, una consternación total de sus discípulos y en toda la vida de Nancy. Emilio Lange, quienes continuaron a la cabeza del taller, Galé, por encargo de su viuda y sus hijos, a partir de ese día, hicieron toda una estrella próxima a la firma para conmemorar el fallecimiento de Galé, que ya no era el autor de todas esas obras. Los artistas artesanos que trabajaban para él son unos 300. Las cerámicas producidas por Galé son expresiones de una brillante creatividad en el sector de la producción del vidrio soplado o más bien el cristal soplado. Es decir, vidrio con adicción de óxido de plomo o muy bien formado por técnicas de banistería fuertemente en esta producción. Abrir un laboratorio de banistería en 1884 fue varios experimentos técnicos, particularmente en el campo de los marcadores y los experimentos se refieren al estudio del comportamiento de la madera procedente del mismo árbol, pero se diversifican estudiando los defectos y los comportamientos y los efectos estéticos de las decoraciones, sobre todo en la inspiración vegetal. El 13 de febrero de 1901 nace la Asociación Provincial de las Industrias que será muy conocida como la Escuela de Nancy y la que Galé asume la presidencia. Artista y artesano, pero también empresario, periodista y amante de las artes, Emir Galé está ahí y aterriza el 23 de septiembre de 1904 con solo 58 años de edad. Se le diagnostica en ese momento que muere y es con leucemia, por leucemia. En la investigación a posteriori de las causas de la muerte prematura también se avanza la hipótesis de intoxicaciones sanguíneas ligadas al plomo, flúor, arsénico, cadmio, manganeso, uranio, todas sustancias utilizadas en la destinada al procedimiento del vidrio. Bueno, hasta aquí disfruten porque son joyas todo lo que van a ver. Muchas gracias. Gracias. Totalmente son cinco los primitivos de vidrio translúcido color aplicado por esmalte con tendencia al uso de los dorados y en los en los años 60 hoy más bien tienden a mantenerse y aún a bajar. es común ver copas, vasos y floreros de cristal translúcidos y con los esmaltes carmín, oro y el viejo emblema berrier de mil galés. Los camafeos constituyen la gran mayoría de lo que por nosotros conocidos consistiendo en el cristal recubierto de en una o más caras de cristal colorado las que al ser convenientemente talladas dejando ver las inferiores con un sistema similar a los clásicos camafeos rapolitanos que permiten obtener asombrosos efectos en paisajes y composiciones florales. En estos vidrios que construyen la inmensa mayoría de los galés y los que fueron casi totalmente producidos por los operarios de la usina que alcanzan a 300 en su apogeo pero vigilados por el maestro personalmente hasta su fallecimiento en 1904. Se observa una baja calidad a partir de entonces lo que reduce la redunda en un precio bastante más bajo o casi la mitad de lo que valía cuando estaba Galés con vida. Aumenta el valor de este tipo de obras mientras mayor es el número de capas que de cristal que cubren el fondo que es a menudo opalescente y que aumenta el colorido de la pieza. Los colores más buscados y por ende el de mayor precio son los verdes los azules los naranjas y los rojos profundos sobre albos sobre fondos albos a menudo los ciruelos de flor que demuestran la influencia japonesa sobre el galés no recordemos que la influencia japonesa en el impresionismo y el post impresionismo fue muy importante en Francia. La forma también es un factor de precio mayor y a mayor gracilidad Los artistas artesanos que trabajaban para él son unos 300 Las cerámicas producidas por Galé son expresiones de una brillante creatividad en el sector de la producción del vidrio soplado o más bien el cristal soplado Es decir vidrio con adicción de óxido de plomo o muy bien formado por técnicas de banistería fuertemente en esta producción Abrir un laboratorio de banistería en 1884 fue varios experimentos técnicos particularmente en el campo de los marcadores y los experimentos se refieren al estudio del comportamiento de la madera procedente del mismo árbol pero se diversifican estudiando los defectos y los comportamientos y los efectos estéticos de las decoraciones sobre todo en la inspiración vegetal El 13 de febrero de 1901 nace la Asociación Provincial de las Industrias que será muy conocida como la Escuela de Nancy y la que Galé asume la presidencia Artista y artesano pero también empresario periodista y amante de las artes Emil Galé está ahí y aterriza el 23 de septiembre de 1904 con solo 58 años de edad se le diagnostica en ese momento que muere y es con leucemia por leucemia en la investigación a posteriori de las causas de la muerte prematura también se avanza la hipótesis de intoxicaciones sanguíneas ligadas al plomo flúor arsénico carmio manganeso uranio todas sustancias utilizadas en la destinada al procedimiento del vidrio bueno hasta aquí disfruten porque son joyas todo lo que van a ver muchas gracias chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!